hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de colombia versus venezuela estamos hablando de la jornada 2 de 5 de la copa américa 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 15 horas para méxico panamá 16 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela lo pasarán a las 17 horas argentina 18 horas en españa 20 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de colombia versus venezuela ok amigo noticias para colombia lo pasarán por el canal caracol para venezuela por sus canales nacionales y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por tnt deportes sky sport o tivo sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad este partido se va a jugar el día jueves 17 de junio del 2021 para que estén muy atentos déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo están están apoyando de qué ciudad o de qué país no se están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la copa américa 2021 amigos manténgase informado más adelante está la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo